¿Paga demasiado por su seguro de auto? Sepa cuánto puede ahorrar con Freeway. Cada día que pasas sin llamar a Freeway, es probable que estés perdiendo 100, 200, 300 o hasta 500 dólares de ahorro al año. Deja de pagar en exceso por tu seguro de auto. En Freeway, creemos que un buen seguro no tiene por qué ser caro. También podrías tener la oportunidad de ser tú, sí, tú. ¿Quién decida cuánto le gustaría pagar al mes y cuánto quieres ahorrar al año? Recuerda que en Freeway, tú estás en el driver's seat y hay planes para ti. Tengas o no tengas accidentes, tickets, un DIY. Freeway tiene las mejores opciones para satisfacer tus necesidades. Elige lo seguro, elige para ganar. Llama a Freeway y desde ya comienza a ahorrar. Freeway, driving savings, por teléfono o en persona. 1-800-598-3470. 1-800-598-3470. 1-800-598-3470.